¡Suscríbete al canal! 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 Recordamos todos los recuerdos imbéciles que nos han pensado toda la vida Y despertamos el mal Lo cual debemos matarlo Y me baja la sanidad Ordenamente Fuck Remátalo, remátalo, por favor Corre, 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 corre No había algo con Oh, vaya Oh, luck Ya Vamos a recuperar un poco de sanidad No quiero que el juego pase trolleándonos Solo que menos quiero Voy a recuperar estos enemigos primero Listo Ya Perfecto, sanidad Al máximo Ahora voy a posar un rato para consultar Donde debo ir Para no enredarlos más Pero creo que Obviamente tenemos que Bajar Sí No hay idea Y aquí Estos son más Menos esqueléticos Me están pegando Me están pegando harto la falta de práctica Se me está haciendo nota No Un brazo menos Ya ¿Qué mal le tengo que pegar el chongo? Este nos va a recuperar algo Harto salir Ni eso Ni eso Suelta Ah, no ¿Qué hay de acá? Ver detalle Una estatua Que representa vagamente Una figura humana Que se le va a poner Producto de esta Tenemos una estatua Nada de decir cosas De la estatua Por favor Omitirlas Solo es una estatua ¿Dónde es el loco Que está pegando la lana? O ese Ah, no sabía Que me voy a volver Mientras lo remato Qué juego tan injusto Cachen Ese Ese tiene como Ya No lo puedo matar Normalmente Necesito Bueno Antes Hoy soy yo Conjuro ¿Cómo decía yo? Conjuro Bien Me la desequipe Eso fue muy Tonto ¿Cómo decía yo? Conjuro Ahí está Ahí está Conjuro Y catar objetos Perfecto Vamos No me falles ¿Qué es eso? Bien Ahora vamos a recargarlo un poco Porque estamos Bien mal Ya Bueno Sigamos avanzando Voy a ponerle pausa Un segundo Para ver Cómo va Esta grabación Perfecto Ya Vamos a subir Aquí Aquí está Eso Se desapareció Ahí fue la barrera Y nosotros Tenemos que bajar Aquí nos vamos con mucho cuidado Ahí está Una estatua negra Nos recogemos Esto no va a necesitar Esto es Amigo Recibimos el códice Y empezamos a matar esto A la mierda Ya me aburrí De matar No creo que me pase nada Grave Me vamos a subir Ok Se supone que acá No Voy a dejar esto acá Supongo que Dejar esto acá Y por último Nosotros acá Oh Dios Esos Bichos No 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 Cuidado 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 Ah Seguro que Este tipo Tenía Eso Perfecto Hay que tener Mucho cuidado Con esos monos Así que Por eso Este mono Tiene también Para tirar cosas Desde lejos Solo es para Atacar objetos Pequeños Así que No se los recomiendo Que lo ocupe Mucho Ya Sobre un charco De sangre Fría Es un soldado Muerto Víctima Dios La espada nueva Si Oh Yeah Ay Mira Mira Soy el príncipe Versia Guau 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 Mucho No 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 Sal de acá Sal de acá Ah Se me está volteando La cámara Vamos Terrible Vacant Yo Ya Hay que Matarlo un poco Porque si no Vamos a perder La cordura Y ¿Qué? Ay No No Mi cordura Una placa metálica Ya se las veces Desarroba Sobre metálico La vamos a ir Coloreado Debajo de él De una arma No suficientemente Voy a recargarlo Un poco ¿Y por qué Estás mirando Hacia arriba? Ya Voy a buscar Un momento Un momento